Trabajamos con las variedades, principalmente listas negros, la variedad mayoritaria de uva tinta en Canarias. Trabajamos con Negramol, con Castellana y con Villariego Tinto como variedades convencionales y tradicionales canarias. Y usamos como variedades mejorantes para potenciar y mejorar el envejecimiento de algunos de los vinos que estamos elaborando. El Tempranillo, el Siray y el Merlobo, que son las tres variedades mejorantes que mejor se nos han adaptado y que nos aporta mejor diferenciación a nuestros vinos. Y se compatibilizan con otras variedades, que es una cuestión importante. No se trata de sustituir ni de cambiar nuestros vinos, sino de aportarles un plus de calidad y adaptarlos al gusto internacional. Hoy día tienes que elaborar un vino que no solo sea reconocido a nivel canario, sino que tanto los millones de turistas que nos reciben todos los años, como si las líneas de exportación que tenemos, pues el vino guste fuera de aquí. Y eso es muy importante. ¡Gracias!